El Carreo por el Toto Beach, bienvenidos a un video de La Chelita Rocha Ahora si, ya no se me mira lo hinchado Hoy vamos a ganar plebes Puro bronco, ¿verdad? Puro bronco Allá está el camionzón que nos va a llevar Allá está el camionzón que nos va a llevar Y acá están todas las plebes, las perras chichonas de Beach Puro tiki vieja renegona Plebes, ¿qué piensan que va a pasar hoy? Ganar ¿Vamos a ganar? Es todo, hola yola Ya no te voy a dejar solita Por favor Hola Hasta que te veo Buenas noches ¿Qué es cierto? Ya, qué bueno Hola, grayola ¿Qué onda? ¿Tienes frío? Mucho ¿Está haciendo mucho frío? Mucho La perra chichona otra vez ¿Tú otra vez por acá? Hola Hola Qué linda ¿Tienen algunas dormidas? Hola, grayola ¿Qué? ¿Vamos a ganar? Es todo La mano No hace tanto frío Cuatro grados no es mucho El profe me salvó la vida ayer, plebes Cuatro grados no es mucho Me llegó el seguro ¿Quieres tomarte una foto más, perra? ¿Eh? Ya no aparezco la misma Ah, ya nos vemos en el campo, plebes Deseadnos suerte Plebes, hemos llegado aquí al campo La neta, plebes Está bien pasado de lanza Miren Miren qué bonito se ve por allá Qué chilo Allá está una iglesia Allá van las plebes en Bergisa Este es el campo, plebes, donde vamos a jugar Y acá, de aquel lado Es una zona como industrial De aquí de casas grandes Miren Miren los pajaritos Qué hermosos Don Jesús ya se quedó Está bien, chilo, plebes Ojalá ganemos este día Puro copi rey Se alteran, pues, las plebes Se alteran Ni modo Baila, güey, baila, bailen Érale, érale Ya llegamos Miren, allá está Allá está el rival De amores Traen un desmadre Las plebes Ples, pues, esperemos ganar este torneo Y ojalá nos vaya muy bien Ahorita nos vemos Y les platico cómo nos fue Ese primer juego Y hasta la próxima Ahorita nos vemos Están pasando por la credencial Perra chichona Érale Están pasando Van a pasar a revisarlo Los ampereles van a hacer un juego Les van a hacer una rutina Donde ocupar un poquito la credencial Y espero nos vaya bonito Plebes, mucha suerte Oyeron Tranquilitas Suerte La pitcher Hola, ¿en qué juegas? Soy, ¿qué? ¿Bede? ¿Y detrás de la tijano? ¿Usted creyó la que juega? Yo soy Daniela Castro Y juego de fielder derecho ¿Tú, amiga? Es que le da vergüenza Fielder Central Fielder Central ¿Cómo se llama la fielder? Fielder ¿Y tú, amiga? Fielder 7 Pues déjate, Laura Esto Ellos son Ellos son los ampereles Y él es el profe El que dirige el equipo Ahí viene el otro equipo ¡Gracias! 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 Me corrigieron aquí Porque ando equivocando Cuauhtémoc anda jugando allá Y le vamos ganando Hasta ahorita Vamos en la quinta entrada Y a ver cómo nos da Espero que ganemos Y es que vamos a ganar No espero ganar Vamos a ganar Por la bendición de Dios Todo se puede Pero es Me da la porra La nalgona La arrinconada Y la sentadita de piernas ¡Véale! La güera ¡Gracias! Hola ¿Quieres decir algo A tus jugadoras? A tus compañeras ¡Ánimo! Nos deleita Con sus hermosas palabras La verdad Profe, salude ¡Woo! Viene Viene representación De Cuauhtémoc Ramón Ramón Talamantes Es todo Aficionados Que viven la intensidad ¡Gracias! ¡Salúde! Es todo ¿De dónde vienes, oiga? Cuauhtémoc Viene en representación De Cuauhtémoc Yo traigo el autobús Con las chicas que le están jugando Es el... Mucho gusto El operador El operador Pablo Flores Saludos para todos ustedes Muchas gracias Plebe, les voy a presumir Mi outfit del día de hoy La más perra chichona El uniforme La panzanocha Y mi número Plebe ¿Dice Rocha, verdad? Chela Chela, ahí dice Chela Es que la otra dice Rocha Plebe Ah, no, dice Tec ¿Verdad? Tec Tec Ando norteada todavía Ando enferma Con mis calcetas Naranja Mis espay Mis intotarciado El pantalón Ah, micrófono La más perrona Con la playera lila Y mi amiga Viene Ay, con la gorrita Mi amiga Era la ¿Cómo viene? La perra chichona La más perra de biche Este es el uniforme Plebe No había falta Uno que está blanco Nomás que hubo un problemita aquí Con las playeras en tallas Y lo que vamos a hacer es que Vamos a ir a Arreglar el uniforme Para que podamos jugar con el blanco Y miren que bonito está allá Le digo que es Aquí es una zona industrial Es una zona del comercio pues Es una así como Como de las más grandes así Es como las tribus güey O sea, como una vestimenta muy diferente a nosotros Con mantos Los cubres muy diferentes Ajá A las de culiche Miren, aquí es como una tipo bodega, ¿verdad? Es como una tipo bodega Y tienen transporte Y allá son como molinos, parece Están un poquito viejos ¿Sabes qué? Aquí es la estación del tren Era una estación del tren Porque por donde entramos Había vías Entonces a lo mejor aquí es como Una estación de tren ¡Ganamos, Plebe! ¡Ganamos! ¡Ganamos, Plebe! ¡Ganamos! ¡Ganamos, Plebe! ¡Ganamos, Plebe! ¡Aguien la pobreza! ¡Cantiste muchana! ¡Ganamos, te vas a ver! ¡Ganías,ций! ¡Ganamos, Plebe! ¡pién, si you and I in the gap! ¡Plebes! ¡Oh, actions, perra! ¡Plebes! ¡Aguien we ah! ¡Plebes, acabamos de ganar el primer juego! Hola, amiga ¿Qué onda? Ya cayó el primero ¿Cuántos de ustedes? Gracias Es todo Vamos a echar corros ¿De qué va a jugar, plebes? Mañana van a jugar los del BASE Una, dos, tres ¡Bien, plebes! ¡Bien, plebes! ¡Bien ganado! ¡Bien ganado, pleona! Plebes este es el primer juego del pre Y lo hemos ganado, gracias a Dios ¿Cuánto quedamos, amiga, Licha? Quedamos Siete a dos Como siete a dos Les quedamos siete a dos Y espero que así sigan, plebes, jugando Regándola No, bateando Bateando Ponche, espero llevar al juego ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Un, dos! ¡No, no, no! A tomar agua, dice A ver ¿Qué se siente bien? ¿Cuál es el primer juego, profe? Mucha alegría, de verdad ¡Ah! ¡Mucha alegría! Mucha alegría por ganar el primer juego ¿Qué era lo que veníamos? Juego por juego Out por out Y entrada por entrada Nada está Está ganado todavía Por el hecho de que tenemos más juegos adelante Igual ganamos el primero Pero no significa que el segundo Va a estar fácil O va a ser algo de trámite Entonces esa partecita Es donde tengo que hablar Yo con las plebes Para que poco a poquito Se den cuenta de eso Pues no es fácil Llegar a un pleno nacional No cualquiera Y competir en el nacional Es otro nivel De verdad que Y veo el equipo yo Como para eso y más Bien jugado, plebes Creer en ustedes Y confío en ustedes Sé que vamos a llegar al nacional Es todo Muchas gracias Sale Y estamos emocionados Porque ganamos el primer partido Aquí en Casas Grandes No Creíamos que íbamos a ganar Y así fue Y espero les esté gustando este video Al rato Acabamos de entrar aquí Venimos a la inauguración Y aquí estamos todos juntos Vamos a ver Qué show Qué vamos a hacer Andan dando gafetes Hola, hola Qué re, plebes ¿Cómo están? Bien Mira, aquí anda el Té de guasave Hola, hola Qué bonito ¿Van a ganar, plebes? Es todo ¿Ya te dieron gafete? Es todo Es de stop Té de guasave ¿Qué les puso? Sí Venga tu madre ¿Y por qué les puso eso? ¿Son novatos? Sí Híjoles Es la primera vez ¿Verdad? Se vienen bien por tu pluma Sí Saludos Ganamos 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 ¡Bien! 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 Allá está el puesto pluma a plebes etcéle ¡Bien! Té de guasave Y conoce En el 5 A ver Canal 5 Té de guasave ¡Bien! 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 Y en izquierda, y en izquierda, y en izquierda. Y en izquierda, y en izquierda, y en izquierda, y en izquierda. Y miren, aquí yo. Miren qué bonito se ve el paisaje. Este es el paisaje que tenemos aquí, en frente del campo de Soto. Y este es un estupendo chico bello. ¡Nada, nada! Aquí están los beibolistas del TEC. ¿Cómo se llaman, plebes? Yo me llamo Sebastián. Es de primera base. Es todo. ¿Tú, amigo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué onda? Aquí estamos en el primer juego. Casi por empezar. Échenos suerte. ¿Cómo te llamas? Y decenos, más que nada, que no haya lesiones. ¿Es cierto? ¿Cómo, amigo? Peso pluma. ¡Y! Peso pluma, ¿qué te pasó? ¿Eh? ¿Y qué rollo? ¿Qué rollo, racita? Pues vamos a inventar un jueguito bien paso de lanza. Ahí para que se lo miren en el YouTube. A ver qué sale. Lo voy a contratar, va. Los plebes se están preparando para jugar lo del base. Y ahorita vamos a ver cómo nos va. Ya están los coach. Mírenlos. ¿Qué onda, profe? Bien, acá hay felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo nos mandé? Nos fue bien, ¿no? Nos fue bien, gracias a Dios. ¿Tiene algún mensaje para sus chichastros? Hay que darle. Empecé a correr pie derecho. Es todo. Mucha suerte. ¿Quieres dejar algún mensaje? ¿Cómo ganar? Es todo. ¿Cómo deportes? Vayamos a la nacional. Es todo, muchas gracias. Aquí está la porra, plebe, ya. Y están preparando ahí el campo. Ahí está don Jesús. Don Jesús está orgulloso. Está orgulloso de nosotros por haber ganado los dos juegos. Así es. Y faltan los otros dos juegos todavía. Es todo. Plebes, ¿ustedes son la porra? Saludan. Porra de Culiacán. Solo. ¡Ay! Plebes, pues aquí nos encontramos para el primer juego. Bueno, sí, el primer juego, ¿verdad? El primer juego de los beisbolistas de Broncos. De allá del Tech de Culiacán. Y espero que no... Y ganen plebes, mucha suerte. Ahí se van a ver. Así que no quiero fallas. Tenemos que ganar los de beis y los de soft. Los de soft ya llevamos dos juegos ganados. Se andan preparando los plebes. ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian, ¿qué juegas, Cristian? Picho. ¿Eres el pitcher? Dale, mucha suerte. Gracias. Poncha a todos, ¿eh? Que te suben. Si te suben, ¿sí? Vale. Mírenlo, van agarrando, agarrando ahí. Van a calentar, ¿verdad? Mucha suerte, plebes. Hasta ahora, hasta. Ahí anda don Jesús. Pues ya nos vamos, ya los... ¿Cómo se hizo? Voy a darle el suéter a la patina. Que se va a morir de frío. Sí, está haciendo mucho frío, plebes. Ahí van a calentar los de beis. La neta, corre un aire. Ven, agarra como si fueras bloguera. ¿Qué onda don Jesús? ¿Cómo andan? Al 100 y pasadito. Vamos a hacer una transición. Una, dos, tres. Ey, mucha suerte a los de beis. Espero que ganen. Y que vendan muchos honrones. ¡Ea, ea, 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 ea! ¿Qué rollo plebes? Nos venimos a comer. Ahorita vamos a ir a ver a los de béisbol. Nos venimos a una plaza. Miren qué bonito. Les grabé un poquito lo que es... La trayectoria del camino. Vente corazón, hay que quedarnos atrás. Y vamos a ver qué... Qué show. Vamos a ver qué vamos a comer. Miren plebes. Todo lo que hay aquí. Ay, qué rico se ve. Pues es que les quiero decir que ando liceada. Miren del ojo. Miren, parece el restaurante. Qué bonito. ¡Saludos plebes! ¡Provecho! Gracias. Flebes ya llegó la comida. Miren un provechito, plebes. Miren un... Un pomo. Ay, cómete algo. Dale ahí y nos vemos, plebes. ¡Ea, ea, 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 ea! ¿Cómo se van a hacer? La forra. ¡Esta es la forra de Culiacán! ¡Esta es la forra de Culiacán! ¡Se mueve para allá! ¡Se mueve para acá! ¡Esta es la forra de Culiacán! ¡Esta es la forra de Culiacán! ¡Se mueve para allá! ¡Se mueve para allá! ¡Esta es la forra de Culiacán! Los players del béis van ganando 3 a 2, los Bronco State de béisbolistas ahorita está pichando, vamos a ver qué pasa. ¡Adiós! ¡Adiós! Le vamos a atrás. ¡Adiós! ¡Era! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Adiós! 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 Es que rollo de nuevo, aquí andamos echándole porras a los de béisbol, pero la neta está haciendo un aire tan fuerte que creo que hasta caiga. Bueno, llega a la tierra, ¿verdad? Sí. Está haciendo un polvo, ¿no? No, el polvo bueno. No, el polvo malo. Miren, guache cómo se ve el campo. Guache. Está corriendo mucho aire. Mira, le acaban de pegar a Cardona. Traigo el pelo tieso de tierra. Pero les tengo una noticia. Hemos ganado plebios y somos campeonas. No les grabé el video del festejo, pero yo creo que les voy a dejar como un cuadrito aquí para que lo vean. Qué guapos todos. Pero es que en todos los caminos nos cambiamos de lugar. Pero es que en todos los caminos nos cambiamos de lugar. Nuestra tierra caliente, la más perra chuchona. Ahí ya nos vemos ya. Con el trofeo, si Dios quiere. Y yo. Vamos a ir ahorita a la inauguración plebes y de ahí ya vamos a salir a nuestras tierras calientes. Pues ya no son dos plebes malisquitos. Le dicen que en Culiacán estás en un calón. ¿Neta? Sí. ¿Machín? Machín. ¿Más o menos? Más o menos. ¿Un poquito? No, mucho. Me voy a llevar el camionzote de los broncos. ¿Cómo la ven? Díselo, saludo. ¿Para dónde quieres ir, Karol? Para culichita. ¿Ya, o no? Ya me vengo con mi óxido para ir más culichita. Plebes, miren, ¿qué perro está con el sillo? ¿Eran los tablerones? Por si la mira la profe Chu, estos son los tableros plebes. Ahora pues. Hey plebes, me estoy encontrando aquí con mis amigos los de básquetbol. Ellos también vinieron a participar al pre. Y voy a preguntarles qué experiencia tuvieron cada uno, ¿ok? Bueno, me llamo José Ángel y pertenezco al equipo de básquetbol. Y pues para mí fue una experiencia pues muy buena, la verdad. Nunca había salido, bueno, tenía mucho tiempo que no salía aquí a jugar. Y aunque los partidos estaban un poco reñidos, siento que nos afectó primeramente el clima. Y que nos faltó un poquito de preparación. Sentí que fue una experiencia que nos va a ayudar mucho para futuros pre. Y que no hay que aguitarnos. Nos fue mal en el segundo partido, pero yo creo que en siguientes eventos podemos hacer un mejor trabajo como equipo. Nosotros también perdimos en el primer pre de Culiacán. No sé si se siente feo, pero pues ya ven. Acapaz y para el año que sigue o el mes que sigue ustedes ganan. Muchas gracias plebes. Ellos son los equipos de básquetbol. También vinieron a representar a Culiacán, Sinaloa, aquí en Casas Grandes, Chihuahua. Al pueblito y ahí andan todos jugando, mirenlos. ¡Ah, ya traes el premio! ¡Ah, ya lo tengo que robar! ¡Ihh! ¿Te puedes soportar? ¡Soporta! Está bien, plebes, el premio. ¡Ay, a la madre! Creo que este va a ser el intro del final. ¡Cálmese! ¡Hola, viejona! Plebada, pues aquí venimos de regreso. Un poco aguitados. No se nos dio el torneo. O sea, fue un buen torneo. Cumplimos las expectativas de muchos. Callamos un poco de bocas. Pero, la verdad, no se nos dio el resultado al final. La plebada se cagó. ¿Quién? ¿Quién da nombre? No, no, no. Sin nombre, sin nombre, sin nombre. Aquí no me da nombre, plebada. Pero, pues, a mi punto de vista, este es un gran equipo. Estamos muy unidos. Yo, pues, yo me quedé pelón. Mi pedo, veanme aquí. Chica, esa de huevo que traigo. El problema solo fue que nos faltó ese último paso. Dar el último paso para conseguir el objetivo. Pero, no nos quedamos con un mal sabor de boca. Porque estuvimos ahí, pues, todos los turnos nos batallamos. Y dimos nuestro máximo empeño. Y, pues, gracias a eso, y gracias a Dios, seguimos aquí. ¿Qué ruido? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sale, a ver. ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿Qué piensa usted de este torneo? No, pues, la verdad, fue un buen juego, buenos partidos. Pero, pues, en la final, pues, no se nos dieron las cosas ni modo. Le echamos ganas, pero... Sí, sí, sí. Pero, pues, ahí de nosotros nos quedó. Echarle chingazo. ¿Una campechanita, nada? No, todo bien. ¿Cómo anda el viejo? No doy entrevistas con él. ¿Cómo? No, no doy entrevistas. ¿Cómo? No doy entrevistas. Chinga, más de huevo con el quimioterápico, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Sabes que aquí este también está pelón, mire? Le diré, ven nomás, mire. Ay, nomás, la cabeza. Ah, sí, un perro, güey. ¿Cómo piensas que le fue este torneo? ¿Todo bien o qué? Físicamente, no, porque... Sí, sí, porque andaba de cagón. Estamos buenas a la cagada. ¿Qué rollo? No vengan a Casagrande a comer. ¿Qué piensas? Todo bien, todo bien. Fue un torneo, no se nos dio al final, pero... Se disfrutó, machi. Sí, sí. ¿Qué piensas de aquí, del torneo? ¿Cómo ves a la plebada? ¿Cómo ves el equipo? No, la verdad, es un buen equipo, la verdad. Tuvimos como objetivo llegar a la final. Lastimosamente, pues, no volvimos que aquí. No volvimos que aquí. Le jugamos un equipo y como equipo nos vamos a la ver de todo. Así es. Ya está. ¿Qué rollo, plebes? Pues aquí venimos en una parte de Durango, lo cual, pues, nos encontramos aquí porque nos bajamos a los baños y esa madre. Plebes, espero les haya gustado mucho este video. Los quiero mucho. Hasta la próxima, suscríbete, dale like, comenta si te gustó este video, qué te pareció este tipo de contenido y allá está el profe. Allá anda el profe. Bye.